El eterno destino, con el miedo de Dios en su Dios Maciosario, un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo Pienso, patria, querida, el cielo, un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicano, saldito de tierra, el acero, prestar y el brillo Y retiembren sus centros la tierra, al sonoro, lupir del cañón Y retiembren sus centros la tierra, al sonoro, lupir del cañón ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Estamos en tipo de voluntad propia para apoyar esta marcha Gracias por la invitación y bueno pues La música tradicional mexicana es la música que nos representa Dentro y fuera de nuestra patria Así que hoy les vamos a interpretar algunos temas Muy tradicionales de nuestra música ranchera Música por favor Sí para ver No caigamos en provocaciones No caigamos en provocaciones Música por favor Les voy a dar un recurso para que vean cuánto tipo de gente hay Por favor les vamos a suplicar que no caigan en provocaciones, vamos a utilizar las mismas palabras de ya saben quién, somos dueños de nuestro silencio, entonces somos por ahí personajes, echan el momento para tomar videos y luego evitarlos a modo. Para ridiculizar un movimiento auténticamente ciudadano y legítimo. Entonces por favor no caigamos en provocaciones y simplemente sigamos con el programa. Vamos a comenzar con las palabras de Jorge. Es de Jorge, por favor. Pues hay muchísima gente, amigo. Un aplauso fuerte para Jorge, por favor. ¡Qué hermoso se ve esto, señores! ¡Somos un pueblo libre! ¡Eso que no le queda la duda a nadie! Está lleno, amigos. Vamos a seguir luchando por nuestra libertad, por nuestro derecho, por el amor a la familia y por el amor a la vida. El Congreso Nacional Ciudadano, que el día 13 del mes pasado... Venimos a escucharnos todos, venimos a vernos, a cruzar la mirada de nuestros ojos, venimos a sentir la fuerza de los mexicanos que verdaderamente, no solamente amamos a México, sino que lo entendemos profundamente. Hacemos un balance, les invito, para ver qué es lo que queremos y qué es lo que no deseamos para nuestro país. México votó el año pasado, México votó por acabar con el abuso de los políticos. Votó por terminar la impunidad y por acabar con la corrupción. Y lo que debemos hacer hoy es preguntarnos si la opción que escogió México el año pasado, en su mayoría, porque ganó, fue una opción inteligente. La necesaria austeridad que se propone, en vez de aplicarse a lo superfluo, se le hinca el diente a lo fundamental, la ley se desconoce por el simple deseo de un presidente que en un memorándum acaba con una ley como si el país y la constitución fueran suyos. El sueño, el sueño de nosotros, de todos los que estamos aquí, para que pagaran aquellos que saquearon al país, se adormece con una propuesta de paz y amor, que lejos de ser justa, resulta de un inconfesable acuerdo entre los que se fueron y los que hoy nos gobiernan. la mafia del poder pasado pactó con la mafia del poder presente. ¡Fuera! 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 ¡ bueno, refinado, se empequeñece a diario ante una propuesta educativa que equivale a lo mismo como a quien le pega una piñata con los ojos vendados. No seremos el pueblo que aspiramos a ser mientras se le extienda un cheque mensual a la flojera. Y se sigue ignorando el talento, el esfuerzo, el estudio y el trabajo incansable de los que estamos aquí y de los hijos de ustedes que tal vez no estén aquí, pero que están trabajando por un México que piensan que es el México que merecen y que merecemos darles. Los pobres, queridos amigos, los pobres, de los que se nos dice que son prioridad, siguen presos en una miseria creciente. Para ellos no hay medicinas, no hay atención hospitalaria, no hay consuelo siquiera para sus males cotidianos. Llegan por una enfermedad que amerita una operación y les dan una aspirina, cuando la hay. Siguen los pobres atendiendo a escuelas sin piso firme, sin insumos para la educación, sin siquiera un proyecto inteligente para educarlos. Los pobres apuntan a tener menos ofertas de empleo mañana, habrá menos, habrá menores ingresos y no habrá prestaciones para ellos. Para la pobreza, el hambre y la desnutrición amenazan crecientemente, porque la pobreza, el hambre y la desnutrición no se inventó hoy, pero se está acrecentando de una forma preocupante que pueda atentar en contra de la paz de este país. Ya no hay para los pobres siquiera un sitio para dejar a los niños cuando se van a trabajar. Ya no hay estancias, porque lo importante es seguir dando cheques al individuo para que haya una reciprocidad con su voto. Los pobres, los pobres... Los pobres, los pobres hermanos, los pobres... Están siendo reducidos a solamente ser una bandera de lucha. Y mientras haya pobreza y se conserve, será esta una bandera que va a ondear en vientos de populismo, que es para que el señor presidente de este país tenga una bandera por qué luchar. A México, a México, lo han acostumbrado históricamente a ser el país de las obras inconclusas. Este lugar emblemático de la revolución no es otra cosa más que el cadáver silencioso de lo que iba a ser el capitorio mexicano. Esto... En línea recta... Está el Palacio Nacional. Era el poder legislativo que equilibraba el poder con el poder del presidente. Esto es una obra inconclusa. Que ninguno de nosotros podemos sentirnos orgullosos de esto porque es una obra que no se terminó. Esto es una obra inconclusa. A ver si no se les ocurre inundarla también. ¡Fuera! 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 ¡Fuera López! ¡Fuera López! Así como se deja esto inconcluso, se quiere dejar inconcluso un aeropuerto de clase mundial. Sistemas de trenes entre ciudades sin terminar. Carreteras sin terminar. Proyectos en la industria petrolera y eléctrica sin terminar. Que se suplen con las ocurrencias carentes de planos y de planes. No hay estudios previos para su realización. No hay viabilidad financiera. Y tampoco hay un sentido común. Calma. México vive sometido al capricho de un hombre que no llegó a gobernar, llegó a desquitarse. De los que se reforzaron a su proyecto presidencial. Un hombre que en lugar de multiplicar divide. Que clasifica la sociedad entre los que son de un lado y los que están con él. ¡Fuera! ¡Fuera! Es un hombre que se cansa de llenar de adjetivos a sus enemigos, mientras protege a los enemigos de este país. Un hombre que ha hecho de México su lugar, su país, su territorio. Y del mandato ha hecho un capricho plagado de ignorancia y cargado de obsesiones. ¡López es un bendepatria! ¡López Obrador! Debemos saber, los que nos estamos aquí manifestando, hay 55 ciudades en el país en donde hay reuniones similares. Entendamos la fuerza que representamos cuando este país se une por hacer de México una gran nación. ¡Sí, señor! ¡Ven la jurídica! ¡A López Obrador! ¡Al reño para los que vienen! ¡Ven la jurídica! Sin nuestra voz, sin nuestra voz, no habrá un solo matiz que se oponga al desastre que estamos viendo pasar frente a nuestros ojos. Nos han llevado, no solamente a la devaluación de nuestra moneda, sino a la devaluación de nuestra república. Que nadie nos delvíe a alcanzar el gran México que merecemos. No obliguemos a nuestro pueblo a ingresar por la puerta trasera a la historia. Honremos el futuro de nuestros hijos, que estamos obligados a construir. Para las siguientes generaciones. La patria espera nuestra energía. La patria aún tiene esperanza en la inteligencia colectiva de un país que piensa. La patria sabe que la amamos. No más atropellos del poder. México es de todos y no de unos cuantos. ¡Sigamos pensando juntos! Y solamente para terminar decirles, queridos amigos. Este ha sido un año de reflexión. 2019. Todos nos preguntamos qué tenemos que hacer. Y nos estamos dando este año para pensarlo. Solamente les digo, el año que viene, el año 2020, va a ser uno de los años más importantes en la historia de esta tierra. Vamos a cambiar a este país con una sola fuerza, que es la fuerza de la razón. Y por último, decir algo que no se dice en los discursos políticos. Que Dios bendiga a este país. Que Dios bendiga a México. Que las escuelas son laicas, me parece bien, pero el corazón de México, creen Dios. Gracias. El maestro Pedro Fierristeco. México. ¡Muchas gracias, México! México. México. El primero de julio. Aquí dentro de poco. Dentro de poco. Dentro de poco. Dentro de unos minutos ya vamos a pasar la marcha. Solamente nos restan un par de actos muy breves, muy rápidos. Yo quiero darles las gracias a las tres organizaciones que se presentaron el día de hoy. Y que han estado organizando junto con Chalecos México. Con el CONACI, Consejo Nacional Ciudadano y las voces del contrapeso. Mexicanos, el primero de julio. México dio entrada a un régimen que un hombre ambicionó. Y durante 20 años ese hombre sembró en cono. Hoy, 30 de junio del 2019, a un día del aniversario de la victoria de la llamada Cuarta Transformación. Estamos aquí los mexicanos que vemos recesión económica. Sin empleos, sin seguridad. No se está combatiendo al crimen. La técnica de abrazos no balazos no está funcionando. Pero, a un día de ese primer aniversario, ya tuvimos dos consultas a modo. Tenemos que ser conscientes. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero de julio del 2019, usted no tiene absolutamente nada que celebrar. Este es un aniversario luctuoso. Hoy estamos aquí quienes nos hemos escuchado. Y a diario nos llaman contrincantes, adversarios, fifís, pirrurris. Mezquinos, chayoteros, mafia del poder. Estamos siendo gobernados a través del odio, la ineptitud y la tiranía. Nuestras exigencias no son escuchadas. Por ello, esta es la quinta ocasión que salimos a las calles. Y el compromiso es que el próximo acto, cada mexicano, cada ciudadano que está aquí, va a llevar 30 personas y crear una célula nueva. No hay camiones repletos de acarreados, ni dinero de por medio. ¿Quién viene acarreados? Por favor, tenemos un problema. Nos están mandando golpeadores. Tengan cuidado. Vamos a empezar a movernos. Pero antes, vamos a hacer una consulta a mano alzada. Mexicanos, hoy tenemos una alianza con todo México. Si nos quedamos callados, vamos a seguir padeciendo los gobiernos de los más ineptos. Con ustedes, López y la señora. No, primera dama. Vamos, 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 vamos a hacer una consulta, una consulta a mano alzada. Y aunque me critiquen los neoliberales, vamos a preguntarles quién quiere levantar la mano para que no se haga la revocación del meto. Levanten la monita, porque aquí hay muchas más miles que mis piteras mítines de mi reunión jita morenista. No, número dos, número dos, número dos. ¿Quién quiere levantar la mano para que el aeropuerto, el Naím, el de Texcoco, se siga concluyendo? Ahí está. Ahí está. Siga el aeropuerto, sigue el aeropuerto. Ahí está. Ahí está. Los que digan mi adicto, me canso de eso que sigan al aeropuerto, entre cocos y jantelujía, se va a la chingada. Número 3, quiero preguntarle, el delante de mano, quien crea que ya han desvaneado por generar, soy un traidor de la patria. Y Número 4, Número 4, Número 4, Número 4, Número 4, en nuestro conjunto popular del pueblo joio, el pueblo joio, díganme, ¿quién quiere en el pueblo de mano para que yo, Andrés Manuel López Obrador, me vaya a la chingada? Y ahora, Y ahora, Y ahora, ¡Muévete México! ¡Muévete México! ¡Muévete México! ¡A las calles! También recordamos que el Congreso Nacional Ciudadano, lo que nos hacen a uno, lo hacen a todos. ¡Gracias!